Hola, yo soy la Cata y hoy estamos aquí en Oresta, en Quinta Camacho, para aprender a hacer tres cocteles con tragos colombianos. Acompáñame. El biche es un trago artesanal colombiano del Pacífico específicamente y hoy Nico nos va a enseñar cómo podemos hacer un Pacific Mule, un trago que él diseñó además de todo. Empezamos primero que todo por los ingredientes naturales. Vamos con limón y con un culis de jengibre que hacemos en la casa. Esto básicamente es un endulzante que tiene un sabor muy concentrado de jengibre. Vamos acá con el limón y con el jengibre. Ahora vamos a usar biche montemanglar, que es uno de los favoritos de la casa. La verdad tiene unas notas ahumadas parecidas a los mezcales, pero sigue siendo de caña y pues se hace en el Pacífico del lado de Tumaco. Nos vamos a ir por acá con una once y media. Bueno, entonces en el caso de hoy vamos a usar lo que ya les mostré y un toquecito para darle otra acidez además de la de limón, que es ácido acético, es decir, vinagre. En este caso vamos a usar vinagre de manzana o vinagre de sidra. Y nos queda una mezcla con bastante refrescante, con diferentes tipos de acidez, lo cual le añade un poco de complejidad al cóctel. Pero que todavía igual le falta uno de los toques que más nos gusta a nosotros, que ya les voy a mostrar. Entonces, para terminarlo, vamos a agregar un toque de soda. Ok. Esa efervescencia nos va a ayudar a seguir con ese toque refrescante que estamos hablando con los cítricos y con el vinagre. Y por último, tequila. ¿Tequila? ¿Por qué tequila? Pues, ¿te acuerdas que te dije que tenía unas nóticas como ahumadas, parecidas mucho al mezcal? Sí. Bueno, entonces queremos como resaltar también eso, como esas notas naturales que ya tiene el biche y que no se pierda con el resto de ingredientes que estamos usando. Vamos a hacer un inflameado. El sentido de hacer este flameado es para que ese tequila no nos como invada el sabor con mucho alcohol. Ok. Sino más para añadir ese aroma. Sí, que no paque el sabor del biche. Exactamente. Que el biche sigue siendo el protagonista, pero con ese toquecito. Primero calentamos un poco el alcohol y luego eso ya lo prendemos. Ok, listo. Ya ahí lo que nos ayuda al limón es a mantener un rato la flama. Ok, súper. Y ahí ya te puedo servir tu Pacific Mure. Muchas gracias, Nico. Que la disfrutes. Bueno, Nico, y ahora por favor cuéntanos cómo podemos maridar este Pacific Mure. Bueno, aquí en Noreste una de las mejores opciones sería el beso de tres. Ok. El beso de tres consiste en unos tacos de lengua encocada que hacemos aquí con un ají de gulupa que tiene un dulzor que queda perfecto con las ideas del Pacific. Además de eso, tiene unas cebollas que encurtimos acá mismo. Bueno, como dato curioso, el biche se usaba con fines medicinales, aún se usa. Entonces, bueno, pues qué mejor para curar cualquier pena o dolor que el Pacific Mure. Me encantó. Además que no sabe fuerte, no tiene como un sabor fuerte a trago, sino que en verdad se sienten todos los sabores, el jengibre, el biche y hasta esas notitas de tequila de las que nos hablaba Nico. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.